En anteriores episodios del Ruso Gitano... ¿Y mi boni? ¿Dónde está mi boni? Ay, que disparame, ¿a qué esperas? Tranquilo, ahí soy... ¡Vamos! 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 ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Casi ya se ha despertado el vello durmiente! ¿Qué ha pasado? Nada, no te preocupes, estás bien. Solamente ha sido una rozadura de bala. ¡Casi te nos pierdes, eh, amigo! Ah, sí, ya, ya recuerdo, ya. Menos mal que no me ha dado, pensé que moría. Eso es lo que pensábamos todos. Pero mírate, sigues aquí con nosotros, has tenido suerte. Aún mi cabeza me da vueltas. Tómatelo con calma, amigo, todavía... No estás recuperado del todo. Ya ahí tienes tus pertenencias. Tenías un boli y un vomito. Qué novedad. ¡Oh! ¡Es verdad! Eh... ¿Vos sabe si ha llegado ya el ninja pervertido? Oh, sí. Es donde íbamos a ir justo ahora. Nos esperan... Una persona llamada Doctor Cirugías y uno que... Ni conozco. ¿Y dónde está? No te enteres, amigo. Es donde vamos ahora. Tú coge las cosas y vamos para allá. Vamos corriendo, entonces. Esto es de su hermano. Se lo tengo que dar. Se me olvidó dárselo a él. No te preocupes. Cálmate, amigo. Vamos ahora. Así que no te preocupes. Vamos. Acompáñame. Coge tus cosas y acompáñame. Vamos. ¿Qué miras? Ah... Nada, nada. ¿Cómo está? Es mi hambre. Jejeje. Hola, boss. Eh... Bueno... Va mejorando, pero sin mi boli no puedo hacer nada. El ninja. ¿Qué le ha pasado? Doctor Cirugías. Eh... Bueno, te presento a Buddy. Buddy String para que le conozcas. Ah... Hola. Sí, hola, hola. Bueno, él es el que ha herido a mi hermano. ¿Que tú has hecho qué? Eh... Eh... Que yo no lo sabía, ¿vale? Perdona, joder. Todas le puedes echándome la blanca, coño. ¡Coño! Casi le matas. Oh... Doctor Cirugías. Su boli. Mi boli. Gracias, guapo. Ahora podemos inyectárselo y ya podemos salvarle la vida. Ah... Muy bien. Ya está. No se despierta. Esto no es bueno. ¿Se despierta o qué? ¡Se tiene que despertar! Tranquilos. No os pongáis nerviosos. Hay que tener paciencia. Creo. Tiene que despertarse. Esto no puede... No puede acabar así para él. Queda mucho. Espera. ¿Qué haces? Espera. ¿Qué haces? No puede acabar. Ya que hemos acabado el의ico que pensaba en contra de ti. Os vamos a tener que echar del complejo, a todos, ya no me servís para nada que tenemos capturado, sin que no me servís. No hay mal, ya vayos, vaya de aquí. Vamos Andando, salid de aquí. Muy bien, aquí tenéis un recuerdo de vuestro amigo. Chicos, esto no lo podemos dejar así, tenemos que vengar al ninja. Lo ha matado. Ese desgraciado, yo pensé que era de los nuestros. Y mira lo que le ha hecho, se estaba despertando. Hombre, a ver, yo le veía un poco con cara de malo, ahí donde le tienes. Tengo una idea chicos, podemos ir a rescatar a mi, al que casi me mata. Él también quiere acabar con ellos. No es mala idea. Pero no sé dónde está oculto. Tengo yo también una idea. Vayamos a ver a un amigo mío. ¿Dominique? ¿Dominique? No, 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 no. No, 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 no. No hay niña. Gracias.